Hola chicos, buenos días. Hoy es martes 9 de junio y bueno, pues seguimos trabajando en casita. Y el día de hoy vamos a comenzar primero repasando nuestras palabras. ¿Qué tal van con las palabras? ¿Bien? Ok, vamos a ver. Recuerden que hay que observar si son cortas, si son largas, cuántas vocales tiene, cuáles vocales tiene. Ok, empezamos. Azúcar, mermelada, flan, miel, pudín. Ok chicos, muy bien. Yo sé que en casa las están repasando. Entonces, bueno, vamos a seguir con la siguiente actividad. Vamos a trabajar con las figuras geométricas. En casa ustedes tienen una actividad que tiene muchas figuras y la indicación dice que colorees las figuras del color que se indica. ¿Ok? Vamos a colorear los círculos de rojo. Todos los triángulos de verde, rectángulos de amarillo y los cuadrados de azul. Repito la indicación. Vamos a colorear los círculos de rojo, triángulos de verde, cuadrados de... Digo, rectángulos, perdón. Rectángulos de amarillo y, ahora sí, cuadrados de azul. Los coloreo muy bien, todos bonitos, sin salirme de la línea. Despacio, tienen tiempo. ¿Ok? Una vez que acaban esta actividad, la van a pegar en su libreta chiquita, en la parte de pensamiento matemático. ¿Ok? Pasamos con nuestra siguiente actividad que es de amigos. Es en el libro de amigos. Y vean, dice la actividad... Bueno, la indicación nos dice, coloca las monedas que faltan para que compres lo que se indica. Vamos a contar cuántas monedas tenemos para que podamos comprar los objetos que están aquí. Aquí nos indica cuánto vale, qué es lo que vamos a comprar y cuántas monedas tenemos. Voy a ayudarles con el primero. Vamos a ver primero cuántas monedas tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo ocho monedas y quiero comprar este oso que cuesta diez. Voy a pegar otra moneda. Voy a tener, después del ocho sigue él, nueve. Entonces todavía me falta para llegar al diez. Le pongo otra moneda. ¿Cuántas voy a tener? Diez, ¿verdad? Entonces ya voy a poder comprar mi oso. Así vamos a hacerle con todos los demás. ¿Ok? Cuando acabe escribo mi nombre en la parte de arriba y cierro mi libro y lo pongo en su lugar. ¿Ok, chicos? Para terminar con este día, las actividades están muy sencillas, ¿verdad? Ok. Para terminar vamos a usar el yo conozco. Esta es la última actividad. Primero, recuerdan que estamos viendo Costa Rica. Bueno, antes vamos a observar. Ya vieron que la mayor parte de las banderas que vimos durante este tiempo se parecen porque tienen los mismos colores. Tienen diferentes formas. Unos tienen más líneas, otras las tienen verticales, otros están acostados, son horizontales. Tienen en diferente orden los colores, pero al final son las mismas, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a leer primero lo que dicen sobre la bandera. Bandera de Costa Rica. Tiene cinco franjas horizontales. Azul, blanca, roja, blanca y azul. ¿Ya vieron? Azul, blanca, roja, blanca y azul. Y este es el escudo. Dice la indicación. Colorea la bandera de Costa Rica de acuerdo con su imagen. Vamos a observar esta bandera y vamos a colorear la bandera de aquí, la grande esta, ¿ok? Según como esté esta, vamos a colorear esta. Cuando termine, voy a escribir mi nombre en la parte de arriba. Ya que lo escribí, cierro mi libro, lo pongo en su lugar y por el día de hoy hemos terminado. Cuídense mucho, chicos. Les mando un abrazo. Nos vemos el día de mañana.